Hey, 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 tu, 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 tu Hey, no me hace nada No me hace nada No entiendo No entiendo Ah, vale, esto para esto Vamos, sube, 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 sube Perfecto Vale Un poco de bronceo Subimos Si, yo creo que no termino hoy porque todo Como era al final Como era al final Vale, sigamos Vale, venga, venga, venga Que están todos mirando algo Que están todos mirando algo Y no me he gustado que no tengo ni idea de lo que puede llegar a ser Pero Yo te doy un niño a mi, venga, sube, venga, vamos Alejo Alejo Vale Que hijo de puta Vale Por aquí Por aquí Que coño es esta mierda Y no Habla que estuviera arriba, ¿no? No 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 está lleno todavía más Por pa' bajo Pa' bajo todo Toma abajo Ah, vale Ya, te lo que hay que hacer, güey Vamos, súbete Voy a ir primero, para arriba, no hay nada Vamos, para abajo, para abajo, venga, sí, eso sí No, toma acá, para arriba Chiste malo Chiste, chiste, chiste Venga, 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 venga Bien, marcha de la jugada Chupi Para dentro Antes de evitar una pregunta, vamos a hacer priori Vamos a darle Vale, creo que lo he puesto en marcha, no sé El que Quitamos esto Y quitamos esto, que será Para ver la tapa No dais ni idea Y lo último Creo que no había que darle a la moto ¿Qué hago? ¡Me suelto! Juan Eh Estoy desnudo No, ¿por qué me estás mirando? Me voy No, 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 no ¿Qué cojones? ¿Por qué estoy en bola? Tío, de verdad No, 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 no ¿Qué va a ir a ver esto? Sale sangre de este bicho Sale sangre Puta sangre Eh ¿Qué bicho? ¿Qué? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Qué bicho hay que coger? Mal Eh, 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 eh ¿Tú, tú, tú? ¿Qué co... Eh, lo con... Eh, lo con todo ¡Ello me ha sorbido! No ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Ay, qué ló... ¿Qué controlo yo el bicho? ¿Qué controlo yo el bicho? ¡Esto es un músculo! ¿Qué cojones? ¡No te heim de malo! ¡No te heim de malo! ¡No te heim de malo! ¡Maldempo! ¡No te heim de malo! 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 ¡Hala! ¡Hala vamos solo! ¡¿Me siguen?! ¿Por qué? ¡No me enseñan a mi ayuda! Ay, que bueno Ayúdame ¿Qué cojones? ¿Sos parte de él ahora? Vale, necesitamos dar ojo No entiendo nada, eh No entiendo nada Ay, menos Vale, supongo que No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Ayúdame Ayúdame No entiendo nada ¿Estás seguro de ello? Pero creo que muerto Ayúdame No entiendo nada Ayúdame 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 No 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 Podemos dejar esto aquí Esto Aquí Abre el cuello No 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 So Ok, yo sé que es esto Mmm, ah, vale, te voy a ganar Va, otra vez Bien Perfecto Me está ayudando en algo, eh, y no sé el qué No Espérate, vamos a dar la vuelta, vamos a hacerlo bien de una No, ya vamos Vamos, está bien Vale Vale, esto ya lo tengo, va Todo por fácil Vale, 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 vale Vale, vosotros, eh, tenerme Que tenerme esto Anda, huequitos Perfecto Elder Vale, 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 vale Abortenme, no, abortenme Venga ¿Puedo entender por favor? Perdido Venga ¡Ey! Hijo de puta ¿Esta? Vale, se lo digo ¿Vale? No sé si me iréis mucho Yo no puedo comer demasiado ¿No es verdad? ¿Qué? ¿Esto se puede quitar? ¡Oh, luz! Vale ¿Uno más? Perfecto, me acabo Vamos Cómo me gustan estas torrentes de agua, de verdad Fue lo que me gusta a mí es bucear Vamos ¡Vamos! 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 ¡Madre pena! ¡Ya es que! ¡No me puedo mover! ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ser y queremos volver a unirnos que por eso que el bicho nos engulle y después nosotros somos como especiales porque tenemos voluntad propia y podemos controlar a todos el resto de seres que ha creado esta gente. La niña a parecer era como los dos especiales a voluntad propia pero con la capacidad de nadar. Si os fijáis en la parte en la que nos intento ahogar, lo que hace realmente es transmitirnos su poder para que nosotros podamos respirar y poder eliminar a esta gente que está viendo estos seres. No, no puedo trabajar más. Conclusión, creo que este es el resultado. Estoy viendo que llevo casi una hora grabando. No sé cómo va a quedar este vídeo, no sé si lo voy a ver. Dos, lo voy a hacer en uno y terminar ya el juego. Teo, teo, teo te he traído. Os haya gustado este juego de verdad chicos? Ehm... De momento voy a parar un rato con los gameplays. Ehm, volveré a entrar en gameplays. Sobre todo. Y... Pero más adelante. Me ha gustado mucho. Y ahora ya vuelve al... Al inicio, ¿verdad? Si. Todo esto. Al inicio. Una vez repite una y otra. Y otra vez. En fin chicos. Espero os haya gustado. Si ha sido así. Dame un like. Favoritos. Compartir en film y twitter. Y nos vemos... En la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!